Hola, sergueninos. Bienvenidos a canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. Vamos rápidamente y sin protocolos a tu lectura del día de hoy, a tu mensaje, a lo que necesitas saber para orientarte en todos los aspectos de tu vida, ¿sí? ¡Va campana! Muy bien. Me está diciendo Clara que para los que buscan información sobre lo que es la mediunidad Clara del Oriente, Miguel del Oriente, busquen en la casillita de descripción, que yo dejo siempre una lista de reproducción, donde están los videos que hice desde el principio del canal, hace mucho, contando la historia de Clara del Oriente, de quién soy y cómo es este gran camino con la mediunidad, ¿sí? No sé, alguien lo necesita saber. Bueno, tu primera energía, los amantes, así que parece que esta lectura va por el lado del amor. Los ángeles que te cuidan. Quiero que observes esta carta que aquí estás tú y acá está la espiritualidad. Los ángeles que te están cubriendo las espaldas o cubriéndote completamente. Un ses de copas, una persona que está recordando a alguien del pasado. El avance, vas a avanzar, vas a avanzar y eso es lo que me gusta. Tengo dos arcanos mayores aquí. Y una última energía para el futuro de mi ser divino, sea lo que sea, querido ser divino. Hay un sueño, me dice. Hay un gran sueño que tienes con otra persona, con tu personita especial. Hay un gran anhelo. Guau, la emperatriz. Algunos de ustedes, sé que esto es muy objetivo, pero algunos de ustedes tienen el gran sueño de formar una familia, tener hijos o sencillamente crear algo nuevo, ¿sí? Mira cómo vas a avanzar por algo que tú quieres. Vas a luchar a brazo partido por algo que tú quieres y lo vas a alcanzar. Sí, sí, siempre que no te pongas en este tema de... De un trampolín, no sé cómo se llama eso, nunca me acuerdo. De un va y ven, ¿sí? De la duda, de... Vamos a preguntar ahora qué sucede con esta carta del cinco de oros. Porque es como que tienes... Sí, clarifícame, por favor. Vamos a comenzar por el principio. Si vamos a empezar, clarifícame la carta de los amantes. Vamos a comenzar desde el comienzo a entender esta lectura. Clarifícame la carta de los amantes. Para el amor, sí. Vamos a hablar de amor. Ok, ahí vamos a hablar de amor. Vamos a hablar de amor. Clarifícame la carta de los amantes. La carta de los amantes. Siete de pentáculos. Esta carta, esta energía habla de un amor correspondido, de un amor que le has puesto mucho... De un amor que te dio mucha felicidad, ¿sí? Básicamente, sí, esa carta es un amor que para ti fue un amor... Fue o es. Todavía sí fue. Porque acá ya está en el pasado este amor, ¿sí? Clarifícame el seis de copas. Clarifícame el seis de copas. Todas estas cartas para el seis de copas. Ah, está bien. Guau. Guau. Esa ilusión, esta cuestión, esta persona o esa situación que tú recuerdas del pasado, ¿sí? Hay algo que tú no logras quitar de tu mente, puede ser un amor del pasado, como puede ser algo o alguien que te dañó y tú extrañas, ¿sí? Tú tienes un gran apego hacia eso, todavía no logras soltar. Es una situación amorosa, romántica para algunos, que le diste la espalda, es un nueve de copas, pero todavía sigue ahí repercutiendo en tu corazón, ¿sí? Una persona que está sufriendo. Estás a la defensiva para que eso no te vuelva a suceder. Lo que pasa es que estás tan a la defensiva, mi ser divino, que no permites que nadie se te acerque. Eso hablando del amor, ¿sí? Si tú tienes personita especial, romántica en este instante, tú tienes una gran indecisión, ¿sí? Una gran indecisión que tiene que ver con un sueño que tienes, con algo nuevo que quieres crear. Y vas a avanzar en eso nuevo, ¿sí? Aquí tengo una energía muy fuerte de alguien que avanza hacia, que avanza hacia otra persona o otra circunstancia o algo en tu vida que tú quieres avanzar. Y no vas a permitir que el pasado te ancle, ¿sí? Te ponga en un pozo de una arena movediza. Así tú vas a avanzar. Sea como sea, tú vas a avanzar. Es verdad que estás en este momento en una dualidad. Es verdad que tienes una gran ilusión que todavía no consigues soltar. Y a veces me dicen, sí, pero yo ya solté. Pero cuando empiezo a interrogar a esa persona, la forma en que se habla es que no soltó. La forma en que se expresa, ¿sí? Si tú te expresas de una manera que no soltaste el pasado, no vas a poder crear un nuevo futuro y avanzar en la forma en que quieres avanzar. Por eso te digo, suelta ese apego que todavía te está involucrando en la energía. Vamos a preguntar, ¿hacia dónde avanza, mis ardivenos? ¿Hacia dónde avanza? Quiero saber, ¿hacia dónde vas? Ay, 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 me encanta. Avanza sobre celebrar la vida. Avanza sobre un compromiso, a un festejo, a un matrimonio, a celebrar la vida, a encontrar el amor. Avanzas y avanzas. Vas a luchar mucho, vas a ponerle mucha fuerza de voluntad para soltar cargas de situaciones que te dejaban anclados con un tema de un amor, ¿ok? O sea, más claro. ¡Musí, podés pararla! Estás y estás, 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 corre, 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 corre. Hay algo que te anclava de un amor del pasado o de una ilusión que te dejó, puedo llegar a decir, mucho tiempo en la espera o diciendo, por ejemplo, por el momento no va más. Si no es en el amor, tiene que ver con alguien familiar, ¿sí? Con algo o del trabajo también, también del trabajo. Pero lo importante acá es que tú vas a decir, ya basta, ¿sí? Basta, vas a domar tu carácter. Acá tengo una persona que doma sus demonios, ¿sí? Y que empieza a soltar, empieza a soltar. Porque tú te has puesto voluntariamente en esa situación de queja, vamos a decir así. Sin embargo, vas a comenzar a soltar esa energía, porque le vas a poner fuerza de voluntad, porque si no, no se avanza. No se avanza con simplemente materializar o visualizar o rezar y pedir y pedir. No, se avanza con actitudes. Con actitudes. Se avanza con acción. ¿Dónde está la acción acá? Bueno, todavía es como que todavía, todavía el avance va a ser lento, ¿sí? Porque no tengo mucha energía tuya, pero vas a luchar. Vas a ponerte a luchar. O sea, que tu mente ya sabe lo que tiene que hacer, pero espera que tú actúes. ¡Ay, qué bonito! Caballero de Pentáculos. Aquí, esto que tú estás esperando va a llegar. Si es un trabajo nuevo, llegará. Si es un proyecto laboral, va a llegar. Estás luchando por eso, ¿sí? Puede ser también una persona. Si eres soltero o soltera, vas a conocer a alguien nuevo. Es verdad que viene lenta la cuestión. Sí, es verdad. Cáblame de ese caballero de Pentáculos. Háblame del caballero de Pentáculos. Del caballero de Pentáculos. Porque lo siento que viene tan lento una persona. Háblame del caballero de Pentáculos. No me salta la energía. Una persona que se fue y regresa. Se fue y regresa. La misma energía, ¿sí? Sais de copas. Alguien que se fue y regresa. Que regresa en buenas intenciones. Por ahí no regresa con las intenciones románticas que tú esperas. Pero sí regresa con buenas intenciones. Y eso es importante. Mantener las cosas en paz. Entendí. Háblame del amor, por favor. Vamos al amor. Háblame de ese traje de copas. Alegrías y conmemoraciones. Me dolaron las cartas. Alegrías, festejos. Me habla de indecisión, Clara, ¿sí? De una gran indecisión. En el pasado, un amor perdido. Un casamiento perdido. Vienen noticias buenas. Un romance nuevo. Que entra por la puerta de tu casa. Oh, my God. Casamiento o un casamiento nuevo, ¿sí? O un matrimonio nuevo. Porque yo tengo acá la carta del matrimonio que ya les había hablado. Esta carta que saltó acá habla de esto. De un nuevo compromiso. De una persona nueva. O de una persona que viene del pasado. Que fue tu pareja. Y que viene con buenas intenciones. O para las personas que están solas o solteros. Es un matrimonio de alguien que ustedes tienen en el alma. En el corazón. Ya no es alguien nuevo aquí, ¿sí? Que se dio por perdido en un momento. Pero que vienen nuevas celebraciones. Me encanta. Me gustó. Me gustó, Murci. Me gustó. Sí, me gustó mucho. Vamos a pedir una energía. Ay. Los niños. Algo que tiene que ver con los niños. Y nuevos mensajes y nuevos amores. O nuevas. Nuevamente la alianza. Sí, aquí vienen nuevas alianzas. Puede ser también comerciales. Sí. Porque acá estamos hablando de situaciones de negocios también. De alianzas de negocios. Alianzas de trabajo. Hay un mensaje. Y nuevos comienzos laboral. Pero hablando del amor. Habla de niños. Y de una persona que regresa. No habla de entregarte el amor. Que sí. Para algunos sí. Porque tenemos el matrimonio. Pero también habla de poner las cosas más tranquilas. Digo yo. Con ese pasado. Que fue feliz. En un pasado feliz. Que fue un pasado feliz. Y hoy por hoy. Viene como una reconciliación. Para algunos va a ser romántica. Y para otros. Sencillamente algo que tenga que ver. Con los hijos. Si este no es tu caso. Por favor. Suelta la lectura. Y si quieres una lectura. Personal. Personal. Privada para ti. Abajo de la casillita de descripción. Le dejo los mensajes. ¿Sí? Colaboración. Acá habla de colaboración. Estoy diciendo que hay colaboración. O familiar. O de alguien. Acoge alianzas saludables. Ah, por Dios. Le estoy diciendo que hay compromisos que vienen. Acoge alianzas saludables y constructivas en tu vida personal y profesional. Y como resultado de ellas, os beneficiaréis ambas partes. Recibirás la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios. Colaboración. Ahí vienen alianzas de colaboración. Puede ser de una persona del pasado. Creo que sí. O de una persona nueva que viene con un proyecto nuevo. La cuestión aquí, querido ser divino, es que vas a celebrar y vas a tener felicidad y mucho festejo. Vas a avanzar, ¿sí? Número 33, 3 y 16. Lo que sea que hayas perdido en el pasado, es el pasado. Tienes que revertir esa energía y no entrar en esta, ¿sí? Por favor, si estás ahí, que sí, que no, que sí, que no. Que si le tomo las manos, que si me tomo, si le caigo y si no me caigo. Sal de esa energía para que puedas avanzar perfectamente. Ahora sí, namasté.